Un abrazo. Saludos, chicos. Bueno, déjeme enlazarme en estos momentos vía telefónica con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para que nos dé sus opiniones también de este y otros temas. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues muy contenta, Vicente, porque vengo de que vacunaron a mi mamá para su vacuna COVID, así que, ¿qué te puedo decir? Feliz de la vida, encantada, todo muy organizado, ¿no? Muy contenta, muy, muy feliz y muy, muy tranquila de que ya avance. Bendito Dios, qué bueno. Felicidades, doctora, que ya vacunaron a su mamá y, bueno, pues, enhorabuena, enhorabuena y ojalá que yo también pueda compartir muy pronto que ya se vacunó la mía, doctora. Oiga, pues deme sus opiniones acerca de lo que vimos ayer. Por cierto, deme su opinión de políticas como Marta Tagle, de Movimiento Ciudadano, esta política que ya fue diputada, no sé, es más, si sigue siendo diputada Marta Tagle, ahorita lo reviso, dice, hoy el Zócalo aparece todo limpio, se quitó la valla y desaparecieron los nombres ahí inscritos, pero nosotras no las olvidamos y seguiremos en la lucha hasta hacerles justicia. Oiga, carambas, no se dio cuenta Marta Tagle que quemaron los nombres, las vallas, los infiltrados y las infiltradas violentas en la marcha, doctora. Estas sí son ganas de golpetear, estas sí son ganas de, no me la chiflen, que es cantada, diría el maestro Zenense Ferino, doctora. Fíjate, Vicente, que en el caso de Marta Tagle, ella es una diputada, una política, pues, muy coherente, ha seguido esta causa, este tema desde hace mucho tiempo, y realmente, pues, sí se ve la mala leche, se voy a decir, ¿por qué? Porque es obvio que ella tiene el cuadro concreto, sabe muy bien lo que pasó, y es unas ganas de poner ahí un tema desde otra óptica, porque, evidentemente, como tú lo estás diciendo, pues, sabemos bien que pasó la confrontación que hubo ahí en ese último momento, que fue horrible realmente la evidencia, pues, sí, plasma una imagen que no es lo que ocurrió en toda la marcha, y eso es lo que da mucho coraje. Entonces, en el caso de esta política, pues, sí creo que su propia, digamos, intento de percibertar la información, al final se regresa como boomerang, porque te voy a decir, es tanta la información que tenemos, y que además es un mundillo el que se mueve alrededor de la noticia del día, la información que está circulando, que al final, pues, bueno, este queda como uno más de los muchos, digamos, mensajes que hay de muchos grupos, y en este caso, pues, sí lo lamento, porque realmente sí reconozco valor y respeto a la diputada, que, por cierto, decidió no reelegirse, no lanzarse a reelección, pues, por razones personales, pero creo que es un desperdicio porque es una gente muy, una persona muy talentosa. talentosa, pero, pues, mostró su, su idea golpeadora, pues, como política con este tuit que le acabo de leer. Oiga, doctora, ¿quién estará detrás de los reventadores, de las reventadoras de las marchas en la Ciudad de México? ¿Se ha preguntado? Ay, Vicente, es una realmente, mira, no nos podemos sorprender, esto ha pasado toda la vida, esto, digo, cualquiera que hemos vivido y hemos participado en marcha, sabemos muy bien que hay esto de los infiltrados que permanentemente hacen un ruido que revienta, ¿no? Revienta y que los medios de comunicación lo que falan es eso, y eso es lo malo, que pergiversan todo el sentido de demandas muy legítimas, muy necesarias, muy esperadas, y que al final de cuentas lo que tenemos es esta imagen dura, grotesca, agresiva, fuera de contenido, porque realmente al final lo que queda es que gente, como lo vimos ayer, que no solo eran mujeres, sino mujeres, hombres, golpeando a otras personas de condición también humilde, en el caso de la policía, por ejemplo, y eso me parece que es muy lamentable, más allá de que en las crónicas, ¿no? Yo estuve siguiendo mucho a Meme y a Mel, y bueno, que también hablaba, ¿no? De la confrontación que ahí en corto se puede generar. Pero sí me parece que esto hay que llevarlo a otro nivel, y ahí es donde yo te diría que, ojo, esto ha pasado siempre, tenemos evidencia, pero también es muy claro que hay marchas donde nunca hay infiltrados, casualmente, nunca hay infiltrados. En cambio, en marchas donde hay cierto tipo de demandas, resulta que hay siempre un grupo identificado, y te digo, hace un tiempo eran más los conquetos, ¿no? Que eran también muy identificables por su pimenta. Ahora son, en este caso, pues, unas chicas muy, de cias de negro, muy diferentes a muchas otras de las que participaron en la marcha de ayer. Entonces, sí me parece que aquí hay que rascarle un poco más, avanzar y ver quién está detrás de esto, quién financia este tipo de organización que claramente tenía la capacidad no sólo de mover, de movilizar, de golpear, de tirar unas vallas que no son cualquier cosa, no es sencillo quitar eso, y que al final de cuentas, bueno, están dispuestas a echar el cuerpo enfrente para enfrentarse. Entonces, yo te diría, si ocurrió en la Ciudad de México, perdóname, Vicente, pero piensa mal y acertará, y hay que ver quién ha estado y quién ha manejado desde adentro las entrañas de la Ciudad de México como para tener esta capacidad estratégica de movilizar grupos. Discúlpame, pero es claro que el gobierno de la Ciudad de México tiene que, y seguramente lo está haciendo, buscar entre los potenciales organizadores, como lo vimos en su momento, cuando se reventaban por parte de, lo digo en su momento, de parte del TRD, algunas manifestaciones donde iba la candidata en su momento, Claudia Sheinbaum, y le reventaban los límites. Entonces, sí creo que hay que verlo en varios niveles. El nivel de la marcha, la legitimidad de esa movilización, las muchas marchas, porque son muchas también las demandas que hay ahí, y quienes buscan reventar una demanda legítima, Vicente. ¿Algún costo electoral para Morena, ve después de esta jornada? Mira, yo creo que hay, costos electorales los hay en algún nivel para todos, ¿no? Porque también ahorita que mencionabas a la diputada Tagle, por ejemplo, ¿no? Convocan de tal manera y con tal burde, algunos grupos, escuchaba también cuando hablabas con Quique Legorreta, bueno, esta parte de, digamos, magnificar información que resulta y que se cae al poquito rato porque es fake news. Bueno, hay también un costo político para los adversarios, ¿eh? Porque al final de cuentas quedan otra vez, como los mentirosos, otra vez tratando de isla. Entonces, yo creo que esto, de alguna manera, balancea el costo. Y desafortunadamente, lo digo desafortunadamente en el sentido de que somos de corta memoria, Vicente. En tres meses, esta marcha, nadie se va a acordar. Y va a ser el momento, la consigla de entonces, lo que va a prevalecer. Y yo creo que si de nosotros va a haber costo político, ¿sabes? Porque al final de cuentas, como yo decía, que lleguen a las últimas consecuencias de saber quién infiltró la marcha. Que lleguen a las últimas consecuencias de saber, por ejemplo, también quién decidió poner las barbas, Vicente, y un poco la argumentación. Yo escuchaba al presidente y, bueno, daba sus argumentos. Pero sí me parece que aquí hay algo donde no logran entender que tienen que estar en, digamos, que están quitando lumbre. Porque realmente es un gobierno que se dice abierto y no puede, pues, llegar y de repente, pues, pone una muralla que de entrada se le dio la vuelta de una manera muy lúdica, muy interesante. Y mira, la vinieron a romper estas mujeres, ¿no? Digo, mujeres y hombres que se vio en las imágenes esa foto espantosa de quemando a otras mujeres policías. Pues, bueno, es una constatación visual que no podemos negar. Entonces, sí hay costos políticos electorales y los hay, pero también te diría que incluso debería de haber más si hubiera realmente una posibilidad. Por ejemplo, imagínate que la oposición dijera, vamos a canalizar esto. Pues ni siquiera tienen con qué, porque no tienen ni siquiera argumentos. ¿Dónde está la argumentación de parte de la oposición en el tema de los derechos de las mujeres? En boicotear. Y no se nos puede olvidar, Vicente, hace varios años. Quien tenía la posibilidad de modificar el tema de la legalización de la de la interrupción del embarazo en nuestro país, en su momento era Beatriz Paredes del PRI. Y ella, digamos, legalmente hablando, yo no sé cómo habrá sido ahí el asunto, pero digamos, bloqueó la posibilidad de que se pudiera dar un cambio a nivel nacional. Y entonces ahora por eso se tiene que discutir a nivel de los estados. Y eso es una forma de bloquearlo. Entonces, no, bueno, acuérdate que hace poco en Argentina se aprobó. Bueno, ¿no? Que te permita ilegalizar esto a nivel nacional. Aquí no se puede hacer eso. Pero entonces, ¿qué costo político pagó en su momento esa política directamente? Tal vez ella no, pero de hecho lo debería de pagar hoy el PRI, digamos, como herencia. Yo te diría que vamos a poderlo ir viendo en términos de resultados, tal vez no tan directos, pero sí como el imaginario que se construye alrededor de los temas diferentes. Oiga, doctora, cerremos con una reflexión, con un comentario. Entiendo que ha asumido la presidencia del patronato de Sin Fronteras en el marco del veinticinco aniversario de su fundación. Sí, Vicente, hay gracias. Qué amable que lo mencionas, Vicente, porque mira, Sin Fronteras es la organización pionera en la defensa de los inmigrantes en nuestro país, un país abocado a la emigración, es decir, nuestros paisanos que viven en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. Pero hace veinticinco años, un grupo de pioneros de, digamos, gente que soñó con la posibilidad de que México también sea un país de hospitalidad legal, eso quiero dejarlo muy claro. Claro que somos hospitalarios, claro que somos gente buena, que abraza, que festeja, que celebra la llegada de otros. Pero a la hora de revisar nuestro marco legal, Vicente, ay, manita, agárrate, porque es de los países de más restricciones legales hacia la población que elige nuestro país para vivir, siendo uno de los países de más baja residencia de extranjeros en todo el mundo, ¿eh? Ojo. Entonces, bueno, pues me hicieron el honor, el favor de invitarme hace ya muchos años a ser parte del patronato y ahora me pidieron que fuera la presidencia de dicho patronato y bueno, que te puedo ir tirando, bueno, pero festejando, celebrando sobre todo, porque creo que es una oportunidad también de apoyar una causa que considero muy, muy noble y que mínimo nos corresponde como mexicanos, dado el peso que la población mexicana ha tenido en el extranjero y que ha sido bienvenida muchas veces, integrada, incorporada a esa sociedad, en este caso Estados Unidos, por ejemplo, donde viven y donde nada más hay un cambio político que es favorable y mira, la mayoría de los que son beneficiados son justamente nuestros paisanos. Pues me da mucho gusto, enhorabuena por usted, doctora, y espero que cada vez más personas por todo esto que está ocurriendo, la sigan buscando, la sigan leyendo, la sigan respaldando en redes sociales, que la busquen en arroba Leti Chelius, en donde es muy activa la doctora, en Twitter, arroba Leti Chelius, en Twitter, y qué bueno, me da mucho gusto que haya buenas noticias a nivel familiar con la vacuna para su mamá, le mando un abrazo, salúdenos a su mamá, y estamos al pendiente, doctora. Muchas gracias, Vicente, y prontito te va a tocar, vas a ver, abrazo a todos desde la distancia, Vicente. Que así sea, que así sea con doña Mina, muy pronto, doña Mina, mi mamá, quien está esperando también que le toque su turno para vacunarse contra el COVID-19.